Bueno, entonces iniciamos por acá. Ya los chicos se pusieron manos a la obra. Es para allá el seguro, utiliza la mente. Dice que se corrió. ¿Dónde sentamos el juego, Lavo? ¿Dónde sentamos el juego? Ah, en la sombrita, Jucho. Sí, pues como el sol viene para... Y el sol siempre nace para todo. Así dice. ¿Cuánto yo creo que viene el carbón? Ahí, ven. Porque como es un asadito. No, cariño. Aquí está el carbón. No, pero ustedes tienen leña que le huevió a mí. No le echa leña pues para que haga refuerzo. Es que hay otra bolsa. ¿Carbón nada más? No, va a ver. Sí, porque ahora se retira la cara. La cara va a la cara. Baja la que va a hacer la cara. La cara blanca. La cara blanca. Bueno, esto pues es de parte de un suscriptor. Eso sí sabe, no cargas vos. Ni de la panza cargó vos. Vaya a jugar al chino. Díjale que no le dijeron pues. Llamale al chino. Yo no tengo número. Llamale al chino que trae una cajita de cosas. Una cajita de cosas. Espérame China, primero esperemos que... Y pues el suscriptor dijo que... Porque si nosotros fumáramos, sí. Sí, pero como no fumamos... Ay, sí, no pues. Eso es cierto. Bien santito. La mujer de piedra. A mí le echan la copa a ver. No, pero le hubieran metido dos leños ahí para que haga refuerza. ¿O no? Es como es... Solo es asado. No, la cocinera. Ahí yo preparo buena comida. Trabajaste en el restaurante. Bueno, entonces... Gracias ahí a un suscriptor, verdad? No tengo el nombre, tampoco el dato exacto. Porque se comunicó con Brian. Pero Brian anda comprando otras cosas. Ya va a venir. No cargar la información. No. Pintate ligotes, mira. Ya te agrapa la Michi porque se hagan las cejas. Ah, la mucho. Mira, está hablando de tu mamá. ¿Pero que se la haga? Que se la haga bien porque solo la amistad se la hace. Una azucada tu barba. ¡Baja! 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 Disculpa, pero no deseo tus besos. ¿Para qué estás trabajando a mi mera? No es cierto pues. Que no se hace bien. Pero díselo a ella, para mí. ¿Y cuate que se pone al brinco? Si el cuate ayer hasta de menos lo hizo a ella. ¡Baja! 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 ¿Y qué brinca ahorita? Ejo pica. Pero hace lo más ancho. ¡Baja! 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 Ves ayer que me venía molestando. ¿Qué decía? Dígame. Lo que dijeron ayer. El día trae yo esa... ¿Cómo se llama esa cosa? ¡Ah! No mire que no paren y no paren. Va de molestarme, molestarme. Y me empujaban casi que me querían botar el carro. Y Ana. Dije que la cámara la grabó cuando traían el barco. Pues sí. Pero yo no es que... Él me mandó este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Manguero! Caen y manguero. Eso me dijeron. Yo pensé que lo hayan pagado. Pero mire pues... Doña Ana, yo les voy a decir una cosa. No me dijeron que llévese la cama porque... ¿Y saben por qué, Juan? Porque yo no vi cuando lo pagaron en la cama. Pues yo pensé que estaba pagado. O sea, ¿cómo llévese este? Y yo le dije... Por... Miren que yo sea... Inteligente por inteligente. Miren tantos crimen aún. Eso es lo que... Ya miren la botar el carro. Que hay que poner las cosas en la mesa. Ya me tienen que respetar porque soy mayor ya. Los demás allá... Cha, 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 cha. Bueno, gozándolo. ¿Qué trajo? Ahorita voy a mostrar. ¿Van a sacar parte de la bolsa? Los cebollines. Frijol, aceite. Frijol, aceite. La cebolla. Cebolla. Cebollín. Y ahí la carne, creo que viene. Este zóculo no está para que nos presten unos trastes, pero ya va a venir. Pero la carne es que la dejamos más. Ya viene preparada. Ya viene preparada. No las sacamos entonces. No. Cilantro, cilantro. Y ahora cilantro no viene. Llámale a chino o cuate. Chino creo que ya viene ya. ¿Será? Ya ves o no. Trato ir a ver si viene ahí. Ajá. Ella no viene. Le llamo. Y él ya mandó yo. Ahí viene. Ahí viene. Ah, no, no. Manden a cuate. ¿A qué? A traer cilantro. Fiesto. Fiesto. Ahorita que venga chino. Ahorita que venga chino. No, chino no trae vuelto. Acaba le dimos. Vaya a comprar dos quetzales de tu piso y ahí te lo damos al ratito. Fiesto, chiqui, charo. Puedes cargar. No voy a dar yo. Dos quetzales, chiqui. Dos quetzales, chiqui. Tres quetzales trae. Y consomé. Y sal. ¿Qué más le echas a la carne, Vivi? No, es que la carne ya viene condimentada. Ah, vaya. Y cilantro. Para los cebollines. Mira por el chiqui. Trae limón. Trae consomé. Trae sal. Yerabuena. No, yerabuena no. Bien. Es alemán. ¿Qué trae un rabano? Asado, güey. No, porque es que la carne ya viene condimentada. Ah, ya viene. Yo digo para el chismol. ¿Qué trae unos rabanos? Chismolito. Mira, pues ya se fue. Decíle, pero escucha. Si se lo dice. ¿Cuál te trae el limón? Limón, cilantro y consomé y sal. ¿Nini contestó? ¿Vos, chino? Chino. 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 Bueno, este... ¿Qué trae? Casi fibra. Está trae hielo. Una leve, cariño. Ahorita hay mucho aire. ¿Está llenando de charlas vos? Bien, para que haga. El carbón no agarra. ¿Qué agarro entonces? ¿Qué trae? ¿Cómo fue? ¿Dijiste? ¿Cómo es cabal? El carbón lo sabe. Doña Pelos. ¿No será que hoy fue... ...hoy era de tu día? bien 100 100 ya no lo vales 100 osea está confirmando ya ven solito usted ya ven no vale esto no dice que no vale no que ya lo estaba sacando ven ven pero nada que para olvidar de una vez mira no hombre se lo va a quedar pero en la noche se arreglan ustedes vos le tienes miedo a tu papá es pecado ese y aquí hablando de que ya no valen los 100 dice mira nada de eso o no chino solo ustedes saben créele al chino le vas a meter unos chiringuitos para quedar refuerzo cuando estamos en un río y cocinando ah si ah si en un río es más calidad ahorita los ríos están asquerosos está muy sucio aprende Gucho aprende aprende Gucho aunque aunque ella está celosa yo porque vos estás celoso aprende usted también a cocinar una parada mira me quemaste todos los bigotes ni tiene mira el Gucho se enojo quebrando el banco ¿por qué estás quebrando el banco Gucho? para que agarre más fuerza vos ejércate te va a cobrar el banco cumbia cumbia king cumbia king ahí poco a poco eso está bueno es un pedazo solo para que le estile Gucho quiere que le estile la manteca pero pero ponerle donde está la llama ahí o sea que hoy andas de dos vos rolas hoy andas de dos feliz ando voy feliz andas porque saber que te traes con quien o conmigo me haces me haces te haces la de robar si cualquier voz es el que no va a escuchar que si no será como acaba de tener una gran hamburguesa a tu papa todo terreno todo terreno en donde estás pues yo mismo es el que escucho así en donde estás es decir en cualquier punto en el mix si ya se dicen como enero que te estiras así cocinar un poco feliz me tengo que hacer el pelo te lo voy a ojear vos luego me gusta que me jueguen me doy ropa del mercado para que vendes toqueteando ahí está tu amor mira una gota de esa que está echando ojo si ya la pagaron mira gotas todo lado ese si un peso no salió para acá si será pon ahí a su cara no sé que un malzón si para Sancud está buenísimo te tiembla la mano te tiembla la mano querido así no es por otro lado no la merece hombre metelo donde es en otro lado está agarrando eso ya no vienes a quemar a mí solo ponerte el humo wey ajay escucho como te tiembla la mano si y aprendiste la rola rola también le tiembla la mano que le agarra el mal de la temblorina estamos iguales estamos iguales ¿verdad Gucho? así me hace a mí la mano te ha hecho una botita a ver como se siente que se siente feliz voy feliz va porque bueno Gucho pero vos no te enojas hoy? no para que me enojas es verdad no se enojas no se enojas mira ya está ahí déjalo ya agarró fuerza ya te agarró ya te agarró quiere decir que estás enojado por eso se te apaga el fuego se te apaga la llama del corazón voy ahí van a traer un poco a poco ahí van a traer un poco a poco ahí van a traer un poco a poco uno sube muchacho un peso ah si? chino que puta y el con lobo no que no pues no que no pues si la pena no te gusta que estén chingando chino vaya chino la pena le gusta que te gustan los hombres si esta chino yo le diga lobo a la gente le voy a poner yo en el tibirí que decís chino? la chino es ahí celosa ah la chino la chino celosa y que? me gusta mas lobo que vos? no? va estos son locos pa todos pelean al lobo ahora muchas estamos locos pero de amor vaya vos por ahí ya no te vienes no hombre vaya mira te quiere ya no es archi millonario chino vaya bueno nada hay que se declaren mis amores chino vos estas loco de amor por el lobo no vaya no que decís todos estamos locos de amor no asi no dijiste no no tal vez vos estas locos de amor dijiste todos modos ya quedo grabado chino ya lo dijiste loco pero ya sabes por que ah bueno por mi ah por mi señor ay me decís a la muda conoce un plato nuevo para soportar no si es ese que me mostraba para que nos preste traste no ha venido mira hay un como se lo quieras prestamelo para que una tapadera que me ha quedado 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 y no hay que me ha quedado que me ha quedado